Hola, ¿cómo están? El día de hoy con mucho entusiasmo les traigo la reseña de la nueva línea Aqua Fix de Jambal. Esta línea pues tiene dos productitos, tiene el limpiador hidratante en gel que es este de aquí y el gel ultra hidratante que es este de aquí. Ya vengo usando los dos una semanita y les quiero contar un poco cómo me ha ido. Empecemos por el limpiador. Jambal nos dice que es un limpiador hidratante en gel que el 100% de la muestra que la que tuvo percibió que proporciona una limpieza profunda y que es un gel cremoso que limpia impurezas, grasa y maquillaje dejando la piel fresca hidratada. Si vemos la textura de este gel pues es realmente tipo gel, bastante concentrado. Miren ahí como ni siquiera se cae de mi dedo. Realmente es un gel ultra concentrado que no genera tanta espuma al momento de aplicarlo al rostro. Es medio cremoso, cosa que a mí me sorprendió porque yo asumía que si era gel iba a ser muy espumosito, pero la verdad es que no. Y esa textura medio cremosa hace que tu piel se sienta más hidratada, pero una sensación de cuando no es tan espumoso que sientes que no te limpia tan profundamente, pero es solamente una sensación. Yo lo estuve utilizando tanto en las mañanas como en las noches para ver cómo lo percibía. Siento que en las mañanas va perfecto porque luego de lavarme el rostro con este gel, sí siento una sensación de frescura, de hidratación. No siento mi piel seca, ni tirante, ni como que te vuelves una piedra, una roca. No, 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 no. Te la deja hidratada y con un aroma bastante suavecito a limpio. Entonces, eso me gusta muchísimo. Siento que en las mañanas va perfecto porque te da un aroma rico y una sensación de limpieza muy rica también. A diferencia del final del día, que es cuando normalmente o me he maquillado o vuelvo del trabajo, siento que no retira tan bien el maquillaje, sobre todo el maquillaje a prueba de agua. Tuve problemas para retirar, sobre todo el tema de la máscara. Entonces, lo que estuve haciendo era desmaquillarme primero y luego aplicarme gel. Y siento que a mí de esa manera me funcionó perfecto y creo que funcionaría mejor para todos de esa manera. Lo recomendaría para todo tipo de piel. Si tienes la piel seca, pues vas a sentir tu piel hidratada. Y si tienes la piel mixta, grasa, pues también vas a sentir tu piel hidratada, pero muy limpia, sin una sensación grasosa. Porque la hidratación no tiene nada que ver con la oleosidad de la piel y realmente te va a dejar una sensación fresca. Y siempre mantener nuestra piel hidratada va a protegernos contra las líneas de expresión. Entonces, es súper importante mantenerla hidratada y me parece que es una súper buena opción. El segundo producto que tiene esta línea es el gel ultra hidratante que Jambal nos dice que es hasta 72 horas de hidratación. Hidratación intensiva para una piel más rellena, lisa y suave con una textura ultra fresca. 100% libre de grasa. Este gel ultra hidratante ahorita está con precio de lanzamiento. Bueno, ambos están con precios de lanzamientos con súper descuento. Desde el envase me encantó, está lindo el envase. Pero como dije en el unboxing, me encantaría que Jambal tenga más repuestos. Y que la próxima vez que me compre uno igual, pues no tenga que desechar esta cantidad grande de vidrio. Si no, pues solamente se le pueda cambiar el interior. Pero bueno, eso es un tema del producto de la evolución. Nos viene con una tapita y si vemos el producto, lo voy a acercar ahí. Es un gel, gel ultra ligero. Que nos va a dejar la piel brillosa, súper hidratada y con una sensación muy fresca. Realmente es una joyita esta cremita. La recomiendo para todos. Todos desde los 18 años hasta, quién sabe, hasta cualquier edad que la utilicen. Porque realmente es un gel ultra hidratante. Va a hidratar nuestra piel. Y en qué momento hay que usarla más o menos después de la limpieza. Si ustedes utilizan cualquier tipo de suero, siempre primero se lavan la carita, se echan el suero, se aplican este hidratante. Y si es en el día tu protector solar y pues si es en la noche, ya no necesitas aplicarte absolutamente nada más. Este gel no va a dejar la piel grasosa. La va a dejar sí con un brillo, pero es un brillo natural de una piel hidratada. No te va a dejar la cara oleosa o brillante en las zonas donde normalmente acumulamos grasa. Que es la nariz, la frente, bueno, la zona T en general. Y te da una sensación hidratante de frescura que no se siente tirante la piel. La verdad, muy recomendada. Tampoco he tenido problemas maquillándome encima de la crema. No se hace efecto borrador. La absorbe súper rápido. Y también pues tiene este aroma fresquito, muy suavecito. Que es el típico de yambal que la verdad a mí no me ha generado ninguna reacción. Ni ninguna molestia porque es un aroma muy, muy suave. No estoy segura si serían 72 horas de hidratación. Pero al tener ácido hialurónico, pues estamos asegurándonos de que nuestra piel va a estar verdaderamente hidratada. Y que también nos va a ayudar con las líneas finas de expresión. Que para mí ahora eso es muy importante. Creo que antes usaba muchos hidratantes sin pensar en realidad qué otros componentes tendría. Pero al que ahora yambal haya puesto ácido hialurónico a estos dos productos, pues siento que es un plus en los que ya todas nos deberíamos empezar a preocupar. Sobre todo si tenemos más de 30. Ahora, a mí me gusta mucho usar este tipo de cremitas en gel porque son muy ligeras. Y porque si me aplico encima el protector solar, tampoco voy a tener ningún efecto borrador. Y si es un protector solar que es mate, pues tampoco voy a tener ningún tema de brillo. La recomiendo muchísimo. De verdad, pruébenla. No creo que haya persona a la que no le llegue a gustar esta crema. Es muy hidratante, muy fresquita. Y además va a cuidar esas líneas finas de expresión de nuestro rostro. Siento que esta línea pues está pensada para las personas que recién inician en sus cuidados. Y ya quieren un cuidado como que completo. Porque no es un producto básico sin nada. Sino te da un cuidado extra con el ácido hialurónico. Pero si estás iniciando y tienes 18 o 20 o 30 o 35. Pues está perfecto que utilices igual esos productos. Y si no estás iniciando como yo, pero estás buscando algo ligero. Pero que hidrate mucho tu piel y que no la maltrate. También me parece una súper, súper buena opción. Es muy fácil de ponerlo en nuestra rutina. Porque ambos productos son súper básicos dentro de la rutina de todas las personas. La limpieza y la hidratación. Ya si quieres mejores resultados, te puedes comprar un suerito especializado. No nos olvidemos de usar el protector solar. Pero básicos, básicos estos dos. Y realmente me parece que para ser tan básicos cumplen con todo lo que todas necesitamos. Así que muy, muy feliz con esos dos productos de Yambal. Muy recomendados. No dejen de probarlos. Bueno, eso es todo lo que tengo para decir. Muchas gracias por verme hasta aquí. Les mando un súper abrazo y que tengan un hermoso día. Nos vemos en un próximo video. Chao.